¡Gracias! Renovamos de nuevo el saludo aquí desde el Estadio León Condú Para presenciar y disfrutar con ustedes del último partido del Intercolegial San José 2023 Encuentro que protagonizarán por la Copa San José local Y el Colegio Campo Alto, básquetbol masculino Estamos viendo lo que es la presentación de dos jugadores Ya lo hicieron los del Campo Alto Y ahora lo hacen los del local Básquetbol masculino y su final aquí en el Intercolegial San José 2023 Es lo que vamos a disfrutar con ustedes Último partido del domingo Último partido Este es el certamen Un jugador de cambio Es un día en el pasado Capitán de Bólez Capitán de Bate A la vez que vamos a ver Un jugador de Bólez Y el partido ¡Bólicate! 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 ¡Gracias! El San José que va a ir con su quinteto inicial conformado por Ramírez, Roig, Echeverry, Hilly y Gavaglio. Corregimos, irá Garcete en lugar de Gavaglio. El resto, sí, confirmado. Por su lado el campo alto va con Duarte, Maxi Gómez, Leiva, Ríos y con Valiente. Comenzó el partido, comenzó la final entre el San José y el campo alto. Básquetbol masculino, último partido de la Intercolegial San José 2023, el partido por la Copa en esta disciplina. Recordemos que son cuatro cuartos de ocho minutos cada uno y anota su primer doble campo alto con Valiente. Al primer doble del partido entonces para el equipo Granate del campo alto. Roig, Hilly, media vuelta y adentro el doble. Responde con otros dos puntos el equipo local. Leiva, Ríos, a Leiva, media vuelta, devolución para Ríos y adentro el triple. Triple para el campo alto. Por Ríos, 5-2. Ramírez, Echeverry. Roig, Echeverry. Cubre bien. El gancho no va adentro. Y sale disparado al campo alto con Leiva. Duarte, giro. Pega esa pelota en el cristal y sale de contra San José con Gili. Garcet de prueba de tres y adentro el triple. Para el albiceleste. Iguales de nuevo 5-5 en este caso. Leiva. Buena la personal de Leiva para jugar con Ríos. Prueba de tres. Rebote. Y bueno, hubo infracción sobre Valiente. A la línea de libres. Val 23 de campo alto. El primer intento fue errado. El segundo. También. Captura el rebote del campo alto. Con Maxi Gómez. Que prueba de tres. Valiente y el rebote. Y adentro el doble. 7-5. Ramírez. Bien. La cortina entre Ramírez y Garcete. Prueba de tres. Ramírez. Adentro el triple. Y pasa al frente. El local. Muy buena jugada entre Ramírez y Garcete. Para concretar ese triple. 8-7 arriba. El anfitridón. Infracción y reposición para el campo alto. Con Maxi Gómez. El 13. Prueba de tres. Y adentro el triple. Responde el campo alto también con un tiro de distancia. Para ponerse 10-8. Echeverry. La bandeja que no pudo. Irse para adentro. Puta. Que termina ganando el campo alto. Sale con Leyva. Espera compañía. Se encuentra con Valiente. Puede. Va de tres en la parte. Celaro vuelve a rebotar esa pelota. Roy. Garcete. Garcete. Y la media vuelta. Excelente. La personal de Garcete para hacerse el mismo con la jugada. Y los puntos. Igual es 10. Ríos valiente. El aro le niega. Echeverry. El gancho para el doble. 12-10. Arriba local. Leyva. Maxi Gómez. La penetración. No pudo llegar. No llegó esa pelota. A destino. Así que es salida para el San José. Con Roy. Garcete ahora. Echeverry. Roy. Ramírez. Roy. Y la prueba de tres. Adentro. El triple de Gili. Con dedicatoria y todo. El triple de Gili. De Ian Gili. Para darle ya una diferencia de cinco. Un poco a favor al albiceleste. Bueno, la jugada con gancho y todo por debajo del aro. Por parte del número 11, Paredes. Para darle los puntos. Alcanzar la línea de los 12. Al granate. Al granate. 15-12. Roy. Prueba de tres. El aro. Le dice que no. Y captura el rebote Maxi. Buen giro de Maxi para deshacerse de la marca de Echeverry. Maxi y la personal. Va y doble y falta. Muy buena jugada personal de Maxi Gomes porque él había rescatado ese rebote. En su bomba para ir directamente hacia el aro contrario y concretar este doble. Y tener la posibilidad de ampliar el puntaje con el punto que es concretado. 15 iguales. Buen robo de valiente. Excelente.